Música Bueno, ha venido al estudio el señor Eduardo Ismo de Cascón, el profesor de la especialidad de ingeniería industrial, es candidato a ser rector en la Universidad Católica. Yo le acabo de preguntar fuera de cámaras, pero usted no va a ganar, porque creo que el favorito de hecho es Marcial Rubio. Y me dice, bueno, está intentándolo. Está bien, eso es parte de la democracia. Y también me han contado, señor Ismo de Cómo está, buenas noches, que usted es el enviado de Monseñor Cipriani. Bueno, ese fue el rumor con el cual atacaron fuertemente tratando de bloquearme, ¿no? Esa ha sido la campaña que, bueno, la he escuchado con mucha fuerza. ¿Usted es de Lopus Dei? No, no, de ninguna manera. Si lo fuera, no tendría ningún inconveniente en reconocerlo. Hay gente muy valiosa ahí, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora no se ha podido producir un debate entre usted y Marcial Rubio? Bueno, al doctor Rubio no le interesó mucho debatir conmigo, ¿no? Me imagino que como el alcalde Castañeda o el exalcalde pensará que no le conviene debatir. Bueno, él está ahora, es casi ya el favorito, ¿no es cierto? Para ser reelegido como... Hasta mañana no sabemos. Hasta mañana. ¿Y qué es lo que usted, digamos, propone de diferente, en relación a Marcial? El tema central, en realidad, más que la Universidad Católica, yo creo que hay que transformar radicalmente la educación universitaria en el Perú. En el Perú no estamos formando a la gente como líder, como investigador, como innovador, como emprendedor. Estamos muy concentrados en la formación, en conocimientos. Eso lo demuestro en el libro que le han traído. Sí, usted tiene un libro acá, Cambiar la universidad en el Perú, una contribución a partir de la experiencia de equipo, ¿no? Así es. Yo creo que hay que revolucionar la educación en la universidad porque si no, nuestro país no va a crecer en la medida de vida. Nosotros estamos creciendo a una tasa, a una velocidad, que si la comparamos con Chile vemos que nunca la vamos a alcanzar. Con Corea del Sur peor todavía. Entonces, cuando uno analiza... ¿Cuál es la razón principal? En lo que muestro en el libro son dos temas. Uno, recursos para invertir en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. Ese es uno. Y el otro bloque muy fuerte es formar líderes, investigadores, innovadores, emprendedores. Y eso es lo que tiene que hacer la universidad y no está haciendo. Pero la Católica tiene líderes, ¿no siente eso? No, tenemos estadísticas. Tienen egresados que ocupan buenos puestos. Tenemos gente muy buena y gente destacada, pero cuando uno ve los promedios, hace estadísticas, y lo tenemos eso muy medido desde el 2002, 2007, 2010, observamos que nuestra gente sale con una fuerte capacidad en conocimientos, en capacidad analítica, pero una pobre capacidad en trato interpersonal y soberbia. Y esos dos temas afectan la capacidad de ser líder, innovador, emprendedor. ¿Que usted cree que los que egresan de la Católica están un poco soberbios? Hay una dosis de soberbia. El 20% de los que encuestan a nuestra gente, un 20% dicen que uno de los problemas de nuestros egresados es la soberbia. Y un 60% la capacidad en las relaciones interpersonales. Bueno, y un gran problema es el lío que tienen con el Vaticano. Ese es otro problema también que espero podamos resolver. ¿Siguen todavía con el título de pontificio o ya se los quitaron? Desde el Cardenal Bertone nos llegó la indicación de que no debíamos usar el nombre. Pero acá en el Perú nos regimos por las leyes peruanas. Si son las leyes peruanas seguimos siendo pontificios a la Universidad Católica del Perú. ¿Y si usted era elegido rector, usted iba a tener un acercamiento con Cipriani? Si fuera elegido. Claro, pero es que... Estás periodista, yo soy optimista. Yo soy periodista. No, es que yo creo que usted no va a ganar, pero perdóneme que se lo diga en la cara. Me da pena. Lo que sí me parece es valiente usted, porque claro, yo quería también entrevistar a Marcial, pero bueno, él se ha excusado. Dice que no va a dar entrevistas a los periodistas, ¿no es cierto? Bueno, pero... Pero, digamos, si ganara señor Ismodes, bueno, será un milagro, ¿no? Pero lo cierto es que sí. ¿Qué le recomendaría usted en todo caso a las nuevas autoridades de la Católica que mañana enfrentan este proceso de elección? Porque, sinceramente, están peleados, pues, ¿no? Sí, pero hay una buena disposición por parte del Vaticano para que lleguemos a un acuerdo. El Papa ha formado una comisión de tres cardenales, distinguidos cardenales, para discutir con nosotros y llegar a una solución definitiva y consensuada. Porque con Cipriani no se puede, ¿no? Hasta ahora, pero creo que ahí también ha quedado nosotros, porque hemos convertido en institucional un pleito entre dos personalidades, ¿no? Y eso hay que cortarlo, hay que terminarlo. ¿Usted cree que el lío fue entre Marcial y Cipriani? No empezó así, pero ha terminado así. Y cuando ya las cabezas se encuentran en un nivel de enfrentamiento como el que se ha llegado, ya es muy difícil llegar a un acuerdo. Parte de eso es lo que me motiva a presentarme, ¿no? Es decir, vamos a tratar de cambiar esta situación mostrando otra cara y otra disposición al diálogo. Pero bueno, ¿Cipriani estuvo equivocado o no en su rol frente a la PUC? En varios temas yo creo que sí ha estado equivocado. Sí, me pareció bastante intolerante en ciertos pasajes. Ha hecho cosas muy crueles, como impedir que los profesores de teología dicten sus cursos. Eso genera dramas humanos, porque es gente que se queda, inclusive sacerdotes que de repente dejan de tener un ingreso con el cual se sustentaban e inclusive ayudaban a otras personas. Eso no es muy cristiano, ¿no? No, perdón, eso no es cristiano. O sea, Cipriani ha sido radical en eso, ¿no? Así es. ¿Y en qué otro aspecto cree usted que se equivocó Cipriani? Creo que vio el tema del juicio... Nosotros cometimos un gran error de iniciar los juicios. Y nos hemos llenado de juicios. Y el error del cardenal creo que fue responder también con juicios. Es una situación clara y fácil responder mirando el pasado, ¿no? El profeta del pasado es algo muy simple. Pero a mí me desagrada cómo esto se ha convertido en un pleito entre abogados, donde los que ganan son los abogados, y ha perdido el cardenal en imagen, en presencia, y ha perdido la universidad católica. Los dos, como católicos, hemos perdido. Y si usted tuviera la oportunidad de conversar con Marcial Rubio, ¿qué le diría? No, con Marcial Rubio converso mucho. Converso, son amigos. Ahora estamos en una elección, no vamos a matarnos por una elección. No, lógico. Y el que gane ayuda al otro. No, y lo más importante es que no pierda la universidad, ¿no? Así es. Que tiene tanto prestigio y que... Lo simpático es que este ha sido un proceso en el que se discuten muchos temas de la universidad. Lo que yo propongo, lo central de mi propuesta, que es una transformación, buscando formar mejor en competencias, contribuir al desarrollo del país de esta manera, creo que es esencial, se ha discutido. Y la gente, con esto yo espero que iniciemos un movimiento importante para la universidad. Bueno, profesor Isma, yo le deseo suerte. Gracias. Y más bien, espero volver a tenerlo en el estudio para hablar de la reforma, de la ley universitaria. Con todo gusto, hay mucho que decir al respecto. Hay un montón de cosas. Vamos a ver qué pasa mañana en la Católica. Excelente, gracias. Suerte. Yo me despido. Quédese, por favor, ahí, profesor Isma, es un segundito. Ya tengo que cerrar el programa, pero es... A ver, me voy a poner mis anteojos. Ajá, 12 y 3. Hoy Canal N cumple 15 años. Estamos de cumpleaños y aquí hay muchos chicos que están hace largo tiempo, no es cierto, acá todos los niños, iba a decir, los señoritos de la cámara, tienen 15 años, bien cumplidos. Hay que agradecer a todo el equipo humano, a todos los periodistas, a los profesionales de comunicación que sacan adelante este canal. Este canal independiente que ha jugado un rol importantísimo en la historia democrática de nuestro país. Yo me siento muy feliz de pertenecer a Canal N. Solo voy a cumplir 3 años, pero Canal N tiene 15. Y me acuerdo muchísimo cuando en las épocas del fujimontesinismo teníamos que prender Canal N para enterarnos de lo que estaba pasando. Cuando en la señal abierta estaban contando otra historia, en Canal N se estaba contando la verdad de los hechos. Y eso creo que hay que agradecerlo, hay que respetarlo y hay que valorarlo. Así que a todos los periodistas, a todos los chicos a los que fundaron este canal, a sus actuales directivos, a la actual plana periodística, nada, pues, feliz cumpleaños, hay que pasarlo bien, hay que celebrar. Seguimos siendo un canal independiente y nuestro mayor objetivo es contar lo que pasó, llegar a la verdad y, por supuesto, abrir las puertas siempre a todas las voces. Esa es una promesa que la hemos hecho desde que estamos aquí y creo que se cumple en todos los programas de Canal N. Aquí nadie es discriminado, todos son invitados y todos tienen la oportunidad de dar su versión de la historia. Feliz cumpleaños, Canal N, feliz quinceañero y ahora sí me despido. ¡Que mañana gane Colombia! ¡Por favor, que mañana triunfe Alemania!